buenos días amigos hoy quiero compartir este librito este manual muy esencial para la metal mecánica como dice libro de casillas máquinas herramientas cálculo de taller este librito es muy esencial lo recomiendo porque tiene todos los cálculos ya normalizados normalizados que nos trata de varios temas de el afilado de las brocas el afilado de las cuchillas en hs en todo lo relacionado a los ángulos beta gamma alfa seguir todos los pasos también cálculos de roscas milimétricas empulgadas etcétera diente también los dos tipos roca triangular redonda cuadrada dientes de sierra todos los cálculos y lo recomiendo también a que en este libro trata sobre tratamiento térmico de los materiales es excelente este librito es muy recomendable también para calcular el cálculo también hay valores de la velocidad de corte para entorneado también para el taladrado y enfresado y también los cálculos de los valores acá también como vemos acá este rosca corriente wingor los cuantos hilos cuanto de diámetro etcétera para hacer una tuerca es excelente este librito ahora como dice mira hay cálculos para pernos de rosca también el diente de sierra es excelente lo que son dientes de sierra y las roscas triangulares triangulares digo hexagonales son ideales para para todo lo que es maquinaria de fuerza lo que hacen fuerza trabajo lo de dientes de sierra y las de hexagonales son ideales ideales para todo lo que es trabajo torsión bien amigos acá también pasos milimétricos me da gusto haber llegado a ustedes espero que les haya gustado este vídeo para seguir compartiendo más más sobre temas sobre metal mecánica acá también como vemos el afilado de las brocas muy excelente muy excelente este librito para este ya un ratito bien amigos gracias por todo no estamos viendo cualquier cosa a mi canal